La llamamos corta, rey. Un poquito, Sergio, hijo. ¿Qué está pendiente de la calle, Sergio, hijo? Un poquito, Manolo, hijo. ¿Qué está pendiente de la caída, eh? Un poquito, Manolo. Vale, vale, vale. No llemas, hijo. La llamamos corta siempre, eh. Un poquito, Sergio, tú. Mamita, Sergio, hijo. Vale, vale. Hay que aguantar, Manolo, la calle. Un poquito, Manolo, hijo. Un poquito, Manolo, hijo. Un poquito, Manolo. Un poquito, Manolo, ¿cómo lleves, Sergio? Un poquito, Manolo, ¿cómo lleves, Sergio? Un poquito, Manolo, ¿cómo lleves, Sergio, hijo? Dejarlo ahí nomás, no te lo lleves. Un poquito, Manolo, ¿cómo lleves? Una vez, hijo, cuidado con la calle, rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!